Al respecto de eso, nosotros sí preparamos una agenda y pensamos, nos tienen que visitar y cuando lo hagan, pues les vamos a recomendar también que se dirijan a diferentes lugares para que de ahí acopien información y vean cómo está la situación en el Perú. Y no es lo que está diciendo el gobierno, que se está atentando contra el normal desarrollo de la democracia y el funcionamiento de un gobierno, no hay nada de eso. Y también alega de que no hay formas de comunicarse, que la comunicación entre nosotros y no se refiere solamente a nosotros, a todos, no está dada. Sin embargo, no se ha activado al Consejo de Estado, pese a que desde el Legislativo y del Poder Judicial y el Ministerio Público y otras entidades han pedido que se reúna el Consejo de Estado. El Consejo de Estado es una organización donde participan todos los organismos del Estado, además de agencias y agentes que guardan relación con el funcionamiento de la estructura del Estado. En ese mismo sentido, para momentos de riesgo, tampoco se ha activado el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Son dos instrumentos que tiene el Estado que fácilmente podría convocarlos y tenernos ahí para poder conversar y hacer todo lo posible para que las cosas funcionen bien dentro del Estado. Lo que hace el Congreso de la República, señores periodistas, y por su intermedio a la ciudadanía, es hacer una tarea que nos corresponde, que es la de servir, de controlar, fiscalizar y representarlo. Y esa es la tarea que estamos haciendo. Sobre eso nos vamos a abocar y consideramos que estamos haciendo una tarea que es buena para la población, para la ciudadanía. Muchas gracias, buenas tardes.